Yo, es el WNC junto a F Studios Amor infinito Dice Tú solo eres para mí, como yo soy solo para ti Juntos volvemos hasta el fin, amándonos como lo hacemos No fue casualidad mujer, conocernos para tenernos Es algo que no tiene fin, el amor que nos enamora Parece que no entiendes, que sin ti ninguno de los dos puedes ser fuerte Mantén todo eso en mente, porque si te pierdes yo te buscaré hasta que te encuentres Y es que, el amor tiene un millón de formas para sacarte de las sombras Estás ilusional, dejas de pensar en los demás y empiezas a volar La vida es solo una, pero eso no perdura, porque al final se junta Y es que sensación como el amor, no hay ninguna Y la felicidad que sientes, todo es pura Encontrarás a tu pareja donde sea, y que más gracias feo fea Al final todos encontramos la belleza, y esa solo es una razón Hacerle caso a tu corazón, y es que tienes toda la razón Cuando lo que sientes es amor, ya no queda más dolor en tu interior Tú solo eres para mí, como yo soy solo para ti Juntos volvemos hasta el fin, amándonos como lo hacemos No fue casualidad mujer, conocernos para tenernos Es algo que no tiene fin, el amor que nos tenemos Ahora todo es muy distinto Todo tiene otro sentido Cuando nuestro amor es infinito Así como esta queda en mi, historias por contar Solo tú puedes irse al que puede aceptar Nunca me ha importado lo que piensen los demás Yo solo te quiero a ti y a nadie más Voy a compro hacer todos tus deseos Y de recompensa van a ser tus besos Créeme que puedo llevar todo ese peso Yo te protejo, no me importa si no salgo y eso Parece que no puedes verlo Pero esto si es amor sincero Afrutamos cualquier cosa con el amor que nos tenemos Y es que no te miento Cuando digo que el amor que nos tenemos es verdadero No me importa si ellos creen que solo es pasajero Los dos sabemos que el nuestro sea eterno Vivir sin ti es como vivir en el infierno El amor nunca ha hecho caso al tiempo Hay que vivir la vida por momentos El amor nunca ha hecho caso al tiempo Tú solo eres para mí Como yo soy solo para ti Como yo soy solo para ti Juntos volvemos hasta el fin Amándonos como lo hacemos No fue casualidad mujer Conocernos para tenernos Esa luz que no tiene fin El amor que nos tenemos Solo eres para mí Como yo soy solo para ti Juntos volvemos hasta el fin Amándonos como lo hacemos No fue casualidad mujer Conocernos para tenernos Es algo que no tiene fin El amor que nos tenemos Vive cada día sin ti Vive cada día sin ti no te feliz Es el mensaje a transmitir Y ahí hay que compartir También te puedes suscribir El estudio se despide aquí Y gracias que nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!